A César Espinosa, Jorge Rodríguez, tenemos la camiseta blanca y roja bien puesta, estamos aquí en Ampliación de Noticias. Y te hablo de este tema porque es importante conocer, por ejemplo, cuán fuerte puede ser una lesión deportiva que muchas veces aleja a los jugadores de las canchas. Te voy a poner un caso, Advíncula, Lucho Advíncula, el rayo de nuestra selección, salió lesionado en el partido de ahí ante Chile, al parecer un problema con el talón de Aquiles, ¿qué puede estar pasando con él en las siguientes fechas de la Copa América? Está con nosotros el doctor Luis Cotillo, él es traumatólogo, especialista en medicina deportiva, director médico de Sport Medical Center. Doctor Cotillo, bienvenido. Muy buenos días, Dios los bendiga, gracias por la invitación, Jorge. Muchísimas gracias. Doctor Cotillo, ¿qué le parece si empezamos por Advíncula? Advíncula, que salió lesionado, después ha corrido ya la versión de que efectivamente tiene una lesión al talón, ¿no? Al talón de Aquiles, como se denomina. Es una posibilidad, todavía no hay un parte médico, me imagino que en este momento se están haciendo los exámenes clínicos, una ecografía y una resonancia probablemente. Correcto. Yo me iría más por una distinción muscular. Ah, ok. Lo que yo, por la experiencia que tuve en el fútbol y por el mecanismo de lesión que vi, podría asumir que podría ser una desgarros muscular, pero todavía no tenemos una prueba médica para certificar el diagnóstico. ¿Y cuántas fechas se tendría que ausentar? ¿Días, semanas? No sé. Bueno, es que lo que pasa es que los desgarros musculares o las distensiones musculares del muslo, normalmente se puede llevar, de acuerdo al grado, de 7 hasta 21 días, ¿no? Ah, wow. Doctor Cotillo, buenos días. Le saluda César Espinosa de Esterequipa. Buenos días, Dios los bendiga. Y bajo ese panorama, en una competencia tan intensa como es la Copa América, donde juegan partidos cada 3, 4 días, no descansan una semana como es habitual, ¿cuáles son las lesiones más comunes que se pueden registrar en los futbolistas? Las sobrecargas musculares, ¿no? Por eso que siempre es importante que el preparador físico, vale decir, el asistente del DT, trabaje de la mano con el cuerpo médico, con los fisioterapeutas, para dosificar las cargas y evitar las lesiones. Ok. Ahora, el doctor Cotillo ha traído también unas maquetas muy, pero muy interesantes, que por favor le voy a pedir que nos explique de qué se trata. Bien, esta es una rodilla y nosotros hemos escuchado mucho de las famosas lesiones del menisco, del cruzado anterior y posterior, que casualmente se hablaba de la lesión del jugador Cueva. Ya, de Cristian Cueva. Las lesiones del menisco son estas las más frecuentes, las rupturas del cuerno posterior. Cotillo, claro, nos está mostrando exactamente una maqueta un poquito más pequeña, esos son partes del menisco. Los meniscos. El menisco está dentro del muro y la pierna, son estas almohadillas que ven acá. ¿Qué función cumple el doctor? Cumple como una amortiguación y dan estabilidad a la rodilla. Y cuando este se rompe, genera dolor, inflamación, chasquido, crujido articular e inestabilidad de la rodilla. Es por eso que cuando uno tiene un dolor a la rodilla y se inflama, tiene que cuidar al traumatólogo. Lastimosamente en nuestro país tenemos la mala costumbre de automedicarnos y frotarnos. Claro. El frotarse es como apagar un incendio con gasolina, siempre cuando uno esté jugando en la cancha. Sobre todo, no solamente para los deportistas profesionales, los pichangueros de fin de semana, que siempre digo. Claro. Aquellos que no calientan 15 minutos o 20 antes de jugar, se pueden lesionar. Y si tienes un dolor... Es eso, doctor. Eso último. Cuando uno es joven, tiene 18, 20 años, uno llega, se cambia, entra a jugar, y hasta el día siguiente sigue jugando, no pasa nada. Pero cuando uno ya tiene los 30... Entra de frente, pero más a la cancha. Pero mayores de 35. Y ahora que uno tiene los 30, ya uno corre y termina con una dolencia. ¿Por qué es importante calentar? ¿Qué le permite al cuerpo el calentar? El estirar las articulaciones permite primero lubricar las articulaciones. Y sobre todo en los mayores de 35, como tú bien dices, que no calientan, la posibilidad es muy alta de la ruptura del tendón de Aquiles en aquellos pacientes mayores de 35 años. Por eso, todo mayor de 35 años tiene que calentar 10 a 15 minutos antes de jugar, porque si no, se puede romper el Aquiles y todos terminan siendo operados. Hay que tener mucho cuidado en eso. Claro. Ahora, doctor Cotillo, en el caso de Cristian Cueva, hablábamos de Advínculo. En el caso de Cueva, se señala que él estuvo en Barcelona, siguiendo al parecer un tratamiento novedoso, especializado. ¿Qué sabemos? Estuvo con el doctor Ramón Cugat, que es un profesor mío, un gran cirujano de rodilla. Y él tuvo la ruptura del ligamento cruzado posterior, que es este ligamento ancho, largo, como usted ve acá. Claro. El doctor Cotillo está mostrando efectivamente una maqueta de una rodilla y es un ligamento, el más ancho, digamos, que se puede encontrar en la rodilla. Y tengo entendido que le han hecho, como se vio en las imágenes a nivel nacional, de que le han hecho un tratamiento con factor plaquetario, que fue ecoguiado, se inyectó las plaquetas y, asociado a la rehabilitación, podría ser una posibilidad de que fibrosa este ligamento. Pero nosotros siempre queremos ver el resultado final. No hemos tenido un parte médico, no lo sabemos, y no lo vemos jugar. Lo vemos solamente en... está sentado en la banca, pero no sabemos si está para los 90 minutos. Ni en los amistosos ha jugado. Por eso, o sea, nosotros los médicos que estamos metidos en el deporte hablamos con resultados. Los resultados se ven cuando el jugador juega los 100 minutos. Ahora, los ligamentos, doctor, para entender mejor, ¿qué función cumplen estos ligamentos en la rodilla? ¿Nos da estabilidad? ¿Nos permiten doblar? Sí, tenemos dos principalmente en la rodilla. Tanto el ligamento cruzado anterior, que el 60% de lesiones en el fútbol son las más frecuentes de ruptura, y el cruzado posterior. Uno te da la estabilidad, que no se vaya a la rodilla hacia anterior, y otro que no se va hacia posterior. Y esto se da por un mecanismo de lesión cuando se palanquea la rodilla fuerte. Que tenga un equilibrio la rodilla en todo caso. Ahora, ¿por qué la recuperación, el tratamiento de Cristian Cueva fue tan largo? No estamos hablando de meses realmente. Como bien sabemos, se lesionó en su club, y luego le estuvieron haciendo rehabilitación. Viajó a España. Yo, de un momento, cuando me entrevistaron sobre este caso, dije que el ligamento cruzado posterior, aquí y en la China, se opera. Miren, equiparemos o comparemos el caso de Yotun. Yotun pasó tres semanas y se opera el cruzado posterior. Y ahora esperas un año de rehabilitación y todo va muy bien. Por eso que yo invité al jugador que sea sometido a una cirugía. A Cristian Cueva. Y esto se ha recuperado. Y ya pasó más de un año su lesión. ¿Se demoró demasiado entonces? Para mí se demoró demasiado. Claro, claro. Ahora, doctor, también nuestros oyentes están atentos a lo que ocurre en la Eurocopa. Y Mbappé tuvo una fractura en la nariz. En ese tipo de lesiones, doctor, uno se pregunta, bueno, ¿y con la nariz rota podrá jugar, no podrá jugar? ¿Cómo se trabaja en esos casos? Le pasó a la padula también de alguna manera, claro. Así es. Las fracturas de la pirámide nasal, los huesos propios de la nariz, cuando te permiten respirar, o sea, no está muy desviada, puedes jugar, como lo hizo la padula, con la mascarilla. En este caso sabemos que Mbappé no decidió operarse. Y ahora, terminando el campeonato, lo podrá hacer. Ahora, yo en lo personal digo, cualquiera, y mis respetos, porque ese tipo de fracturas es bien doloroso. Yo lo he tenido y duele horrible. No soportaría tener una mascarilla y jugar, en lo personal. Pero ellos tienen otro biotipo. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar con la mascarilla? Por ejemplo, en este caso, Mbappé. Por lo menos, son cuatro a seis semanas, ¿no? ¿Cuatro a seis semanas? Cuatro a seis semanas. ¡Guau! ¡Guau! Impresionante. ¿Y la operación se tiene que dar de todas maneras? Sí. ¿Por qué? Porque el tabique se desvía y eso a la larga le puede llevar a una dificultad respiratoria y un futbolista no la puede tener. Doctor, retomando a los otros tipos de futbolistas, a los pichangueros, muchas veces nos lesionamos y por ahí, con suerte, nos ponemos hielo, por ahí alguna compresa caliente, pero lo dejamos. ¿Qué tan importante es ir donde un especialista y hacer la rehabilitación? Por más que no seamos jugadores profesionales, ¿no? No, justo estaba en una clase ayer en Zoom con un gran profesor, que es Rafael Ortega, uno de los mejores cirujanos de rodilla de México, y él decía que tenía más miedo a los futbolistas, a los pichangueros de fin de semana que a los profesionales. ¿Por qué? Porque el profesional lo educan, ¿no? Está con un cuerpo médico 24-7. Claro. El pichanguero de fin de semana no. Es el que acabó para su trabajo el viernes, se va a jugar en la noche, fulvito y fulvazo. Sí, claro, claro. Entonces no calienta. Menos fulvito, después fulvazo. Así es, ese es el problema. Entonces, siempre cuando uno tenga un dolor a la rodilla, por eso que tú ves cuando juegan, juegan con su rodillera. Esas personas, cuando usan rodillera, es porque tienen una molestia. Siempre tienen que verse con el traumatólogo. Tenemos la mala costumbre de que tenemos un dolorcito. De frente me voy al fisioterapeuta. Pero el fisioterapeuta te tiene que tratar con un diagnóstico que tiene que darle el médico. Y tenemos la mala costumbre que si nos duele la rodilla, por ejemplo, en los mayores de 40, ya tengo reuma. De frente lo asociamos, porque son mitos populares que tenemos en nuestro país. Por eso que si uno tiene una lesión articular, tiene que acudir primero al traumatólogo. Y este profesional lo va a derivar al fisioterapeuta con un diagnóstico. Perfecto. Doctor Cotillo, continúa con nosotros, por favor. En el siguiente bloque, vamos a conversar con nuestro público, oyentes y televidentes desde ya. Consulto en el aire. Claro, por favor. 2-12-4-1-0-0-2-2-2-7-1-6-5. Desde regiones también, 0-800-13-14-0. Llámanos aquí a RPP y cuéntanos, ¿qué te pareció el rendimiento de Perú? ¿Estás de acuerdo con este resultado? 0-0 ante Chile, ¿confías todavía en el 11 del profe Jorge Fosati? Llámanos, 2-12-4-1-0-0-2-2-7-1-6-5, 0-800-13-14-0. Desde regiones.